El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha lanzado una campaña informativa para tratar de evitar el consumo de drogas sintéticas entre la población. Desde el viernes 27 de abril se van a distribuir en los centros educativos y en los edificios públicos del municipio unos carteles y unos folletos con los que se pretende concienciar a la población de los riesgos del consumo de esta sustancia sobre la salud. El lema de la campaña es, si te comes una, quizás no vuelvas a contar 20. Los folletos recopilen información sobre las características, los efectos, los riesgos y consecuencias y de las situaciones de especial riesgo frente al consumo de drogas de síntesis. Esta nueva campaña se suma a la desarrollada el pasado mes de enero contra el tabaquismo. Tras esta campaña el consistorio pondrá en marcha otras iniciativas para combatir el consumo de alcohol y cannabis.